Y a esta hora la pregunta y parte del temor de la gente aquí en Estados Unidos tiene que ver con aquellas consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya estamos viendo el incremento en el precio de la gasolina y esto podría incrementar aún más, como nos cuenta nuestra compañera Andrea León. Adelante, Andrea. Gracias, Carolina. Efectivamente, los economistas destacan cinco posibles consecuencias inmediatas. Primero, el precio de la gasolina subirá aún más. La incursión rusa en Ucrania podría aumentar el precio del barril del petróleo, superando de lejos los 100 dólares. Cada dólar de incremento en el barril puede aumentar en 1.5 centavos el precio promedio de un galón de gasolina. Dos, industrias como la de los automóviles sufrirán un impacto porque Rusia es el mayor proveedor de minerales y metales como el paladio, que se usa en los sistemas de escape de los vehículos y en los teléfonos móviles. Tres, el conflicto podría tener un efecto de desabastecimiento e incremento de costos en los alimentos, pues Rusia exporta fertilizantes y trigo, cuya falta afecta el precio de muchos productos. Cuatro, lo que han invertido en el mercado de valores podrían perder dinero ante las caídas en Wall Street y otras bolsas del mundo, pero la recomendación de los analistas es no tomar decisiones apresuradas. Cinco, el conflicto podría impulsar aún más la inflación que ya está en niveles históricos, no solo por las disrupciones en el mercado, sino también por posibles ciberataques a bancos y otras instituciones. Además, por una eventual crisis de refugiados que podrían buscar asilo en los Estados Unidos, así que chicos, las consecuencias serían también sociales. Gracias. 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 Gracias.